¿Sabe usted que las personas en el ámbito de la salud mental tienen derechos específicos? Aquí se los contamos. Derecho a recibir atención integral e integrada y humanizada por el equipo humano y los servicios especializados en salud mental. También a recibir información clara, oportuna, veraz y completa de las circunstancias relacionadas con su estado de salud, diagnóstico, tratamiento y pronóstico, incluyendo el propósito, método, duración probable y beneficios que se esperan. Derecho además a recibir la atención especializada e interdisciplinaria y los trámites con la mejor evidencia científica de acuerdo con los avances científicos en salud mental. Derecho también a que las intervenciones sean las menos restrictivas de las libertades individuales de acuerdo a la ley vigente. A tener un proceso psicoterapéutico con los tiempos y sesiones necesarias para asegurar un trato digno y obtener resultados en términos de cambio bienestar y calidad de vida. Derecho a recibir su coeducación a nivel individual y familiar sobre su trastorno mental. Derecho a recibir incapacidad laboral en los términos y condiciones dispuestos por el profesional de la salud tratante. A ejercer sus derechos civiles y en caso de incapacidad, que su incapacidad para ejercer este derecho sea determinada por un juez de conformidad con la ley 1306 de 2009 y demás legislación vigente. Derecho a no ser discriminado o estigmatizado por su condición. A recibir o rechazar ayuda espiritual o religiosa de acuerdo con sus creencias. Derecho también a acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y el empleo y no ser excluido por causa de su trastorno mental. A recibir medicamento que requiera siempre con fines terapéuticos o diagnóstico. A exigir que sea tenido en cuenta el consentimiento informado para recibir el tratamiento. También el derecho a no ser sometido a ensayos clínicos ni tratamientos experimentales sin su consentimiento. A la confidencialidad de la información relacionada con su proceso de atención. Derecho al reintegro a su familia y a su comunidad. En la clínica Palmira velamos por el cumplimiento de todos estos y de una atención humana y de calidad.